¿Qué es la verdad que se construye en cada rincón de nuestro país? ¿Qué es la verdad que se construye en cada rincón de nuestro país? Un mensaje en un segundo. Estoy llegando, estoy saliendo, vamos todos a la calle, vamos a defender Miraflores, vamos a hacer tal o cual cosa. En un segundo. Eso es una potencialidad gigantesca. Eso nos sirve entonces para articularnos, para articularnos de una manera instantánea, para que todas nuestras reuniones tengan entonces una acción inmediata, que es las telecomunicaciones. Así que esta misión Robinson Digital viene a implantarse en una gran malla que hemos sembrado y que hoy estamos cosechando.